Música Bien, nos vamos a ir ahora a exteriores y puntualmente a conversar con los bomberos, los bomberos voluntarios que por estas horas no tienen un momento fácil, estamos en pleno alerta en la provincia de Córdoba, los incendios no dan tregua en diferentes regiones de la provincia, pero además siempre hay cosas para hacer, siempre hay alertas para estar ahí vigentes y atentos, siempre de la mano de nuestros bomberos y bomberas voluntarias. Pero además también atentos a poder colaborar con ellos porque están vendiendo paellas y están ofreciendo la forma de colaborar para poder reformar y refaccionar el destacamento de Banda Norte y poder cambiar su equipamiento, entre otras cuestiones, porque lo que se percibe desde la provincia nunca es suficiente. Y allí nos vamos a ver cómo podemos hacer para colaborar con nuestros bomberos voluntarios y conversar un poquito de la situación por la que están atravesando. Marce, adelante. Muchísimas gracias, Pauli. Ya estamos con Darío Moretti para hablar de esta actividad que se vive en la tercera gran paella a beneficio de bomberos voluntarios. Bueno, un verdadero placer difundir la posibilidad de ayudar a una entidad tan querida como bomberos. Darío. Bueno, muchas gracias. Agradecido por estar en nuestra casa. Y bueno, estamos trabajando mucho, trabajando como he dicho. Por lo tanto, tenemos muy buen nivel de reserva. Pensamos hacer unas 2.500 porciones este año. Bueno, 2.500 porciones. Recordamos que 1.000 pesos te puede llevar una paella espectacular y de paso darle una gran mano a bomberos que está pensando permanentemente en obras, en mejoras, en nuevos equipamientos. Sí, sí, sí. Esto lo hacemos para empezar a recaudar fondos, para empezar a hacer algo en el destacamento de Banda Norte, que ya tenemos todos los cimientos, todas las columnas, y es muy necesario para la ciudad. Esto se ha pensado desde el cuartel desde hace mucho tiempo. Lo venimos trabajando. Tenemos una necesidad muy importante en Río Cuarto de por lo menos tener un destacamento en cada punto cardinal porque las distancias de esta ciudad son importantes y en horarios picos a los bomberos se les hace complicado llegar al lugar del incidente rápido. Bueno, decíamos en el norte, pero muchos hemos cronicado en las últimas semanas lo que tiene que ver con el oeste de la ciudad, el crecimiento del éxito municipal de 52, a 64 kilómetros cuadrados, un lugar como el que ustedes están desarrollando en Banda Norte sería fundamental para cubrir ese crecimiento. Sí, sí, sí. Es fundamental y es el puntapié inicial que queremos dar nosotros. También hay que poner que vamos a tener los parques industriales. Si se instalan las industrias también es necesario tener la seguridad bomberil también ahí. Así que nosotros hacemos todo lo humanamente posible para estar a la altura de las circunstancias. Pero bueno, cuando vos llegas a un momento que necesitas fondos para esto, ahí es cuando haces agua. La voluntad la tenemos. Bueno, decías un rato fuera del micrófono y me quedé pensando con esa cifra, ¿no? Hace 30 años atrás cuando he tocado ser bombero, no en el rol de presidente, había 180, 200 salidas al año y hoy se multiplicó por 10. Claro, claro. Sí, sí. Hace ya muchos años. Y bueno, Bomberos tiene una vida ya de más de 65 años. Pero sí, cuando yo era bombero había menos de 200 salidas al año. Y ahora ya estamos teniendo casi 2.000 intervenciones al año. O sea, perdón, en 3 décadas se multiplicó por 10. Sí, sí, sí. Sí, sí se multiplica por 10. Y realmente es muy importante la labor que están ejerciendo nuestros bomberos. Aparte, el grado de profesionalismo que tienen que tener nuestros bomberos. Recordemos que todos los distintos materiales que se pueden quemar ahora, antes era madera, papel y esas cosas, nomás que se podían quemar. Ahora con el tema de la construcción en seco y todos los gases que hay ahora en la industria, es muy complicado. Esta gente tiene que tener un profesionalismo. Aparte, los vehículos también, por más que tengan seguridad, también tienen que saber trabajar en el momento del accidente, de cómo reacciona cada vehículo en el accidente. O sea, no, la labor de bomberos están permanentemente capacitando y hay que tener en cuenta que es personal voluntario. Pauli, te sumo a la conversación. Bien, gracias Marcelo, saludar a Darío y preguntarle, ¿por qué no es suficiente el ingreso que tiene bomberos? ¿Por qué nunca alcanza? ¿Aportes de quién están recibiendo y por qué nunca alcanza para, bueno, abarcar todo lo que se tiene que abarcar con bomberos, nada más y nada menos? Bueno, nos preguntan de estudios, ¿aportes de quién tiene bomberos? Eso por un lado. Y dos, ¿por qué nunca alcanza? Nunca alcanza porque cuando vos tratás de seguridad, nunca te va a alcanzar el dinero. Siempre hay alguna cosa mejor que comprar. Nosotros tenemos aportes de la provincia, de la nación y de la municipalidad. Pero cuando vos lo traducís, por ejemplo, en la provincia, este año nosotros vamos a recibir 750.000 pesos al año cuando el presupuesto de bomberos lo tenemos estipulado en 35 millones de pesos. De la municipalidad sí, nos dan una mano muy importante. Y aparte ahora nos han incrementado, a través del señor Intendente, nos ha incrementado también el valor del subsidio para este año. Y el Estado Nacional este año tiene previsto depositarnos 2.300.000 pesos. El tema es que no te alcanza porque cuando vos vas a eso, cuando lo estipulan en enero, pero te lo dan en octubre, y vos en enero a lo mejor podés comprar... Nosotros tenemos muchos materiales nuestros que se compran a precio dólar. Entonces cuando vos pensás que podés comprar dos unidades de cada cosa, cuando vos tenés el dinero no lo compras por el valor del dólar. Por eso es muy importante tener una sustentabilidad para bomberos. Es muy importante. Y a su vez también tenemos muchos aportes voluntarios de personas de Río Cuarto que son anónimas y que vienen y te dan... Una vez te ponen mil litros de gasoil, otra vez te ponen 100 litros de gasoil. O sea, viene gente y nos donan a nosotros esas cosas. Así que por eso subsistimos. A su vez también subsistimos por nuestros socios, subsistimos por el tema de hacer estos eventos, subsistimos por el negocio de carga de matafuegos que tenemos. Así que... Y hacemos todo lo humanamente posible de la comisión directiva para poder tener a nuestros bomberos bien equipados. Bien. Marce. ¿A cuántos está de esas... Sí, Pauli. No, no. Terminó tu pregunta que después quiero ir a la paella. Ya, específicamente a la paella. A la paella, dale. No, pensaba como continuidad. ¿A cuánto se está esa sustentabilidad? Si pienso en provincia, municipio, en nación y el número que se necesita. ¿Qué cubre en definitiva provincia, nación y municipio? ¿Un 10%, un 15%? No, no, te cubre más. Nosotros estamos a un millón de pesos abajo por mes. O sea que tenemos que salir a recolectar eso en socio, en el negocio. O sea que 12 millones de pesos en definitiva hay que salir a buscar por fuera los entes oficiales. Exacto, exacto. Mínimo. Para hacer algo. Y bueno, estamos con esta obra del destacamento que la tenemos que terminar y tiene que estar ayudada por el Estado, por los vecinos y nosotros desde acá vamos a hacer todo el aporte necesario. ¿En qué porcentaje está, Marce, la obra? Para que eso sea una realidad en Río Cuarto. ¿Qué porcentaje está la obra, nos pregunta Pauli? Nosotros lo dividimos en tres etapas. Hicimos la primera etapa que es todos los cimientos, la estructura del esqueleto y ahora falta todo el tema de cerramiento, el tema de poner los portones y bueno, y después todo el tema interno que es las luces, los sanitarios y esas cosas. Perfecto. ¿Nos metemos en un padecer, le parece? Sí, sí, ya para finalizar la nota y así relamiéndonos, preguntarle quién está a cargo de la paella, qué va a tener y que nos recuerde todos los datos para ir reservándola con tiempo. Bueno, quién está a cargo de la paella, qué aditamentos tiene la paella de bomberos, porque también uno dice que tiene alguna receta. Sí, sí, no, bueno, el que está a cargo de la paella es una persona de la comisión directiva de bomberos que siempre la ha realizado, que es el señor Robre y tiene también todo el aporte de muchos bomberos voluntarios, que por ejemplo hace ya desde la semana pasada que venimos trabajando en la preparación, que estos chicos cuando salen de sus trabajos vienen acá hasta las 12 de la noche, estamos trabajando, una de la mañana, están trabajando, cortando, cortando el pollo, cortando el pescado, ya preparando todas las instalaciones para poder hacerlas, o sea, poniendo en funcionamiento los mecheros. Bueno, estamos, creo que va a salir igual que otros años, o a lo mejor mejor, la entregamos ya directamente con la bandeja, con la bandeja ya tiene una tapa, la bandeja está preparada para el microondas, o sea que si llegan a la casa y está todavía caliente la paella, la pueden comer ahí nomás, o si no, la pueden calentar en el microondas y no vamos a quedar mal, creo. Qué bueno, muy bien. 46-45-823, el teléfono que sabemos todo de memoria de bomberos, el fijo, y acá me acerco al otro, al celular, 358-40-23-883, reitero, 358-40-23-883, y retirar, claro, está aquí en la Madrid, 945 en el cuartel de bomberos, Pau. Perfecto, bueno, saludos a Darío y a todo el destacamento y a todos los bomberos. Muchísimas gracias, Marce. Abrazo grande, muchas gracias. Recordá que podés colaborar, a la gente que nos está escuchando, que no veía recién el flyer, le reiteramos la información, pueden cargar su paella para colaborar con bomberos voluntarios, están en un 30% de la construcción de este destacamento en Banda Norte, que queda en Tierra del Fuego 740, ahí en el mercado de abasto, vas a poder pasar y ver que han ejecutado este 30% de la obra, falta mucho todavía, y como decía el propio Darío, no alcanza con todos los aportes, por más que el Estado aporta, desde lo nacional, desde lo provincial, desde lo municipal, siempre es todo precio dólar y bomberos se mueven, se mueven entre ellos con este tipo de acciones para avanzar y para estar listos y atentos y prestos para solucionar, en definitiva, lo que necesitamos todos aquí en la provincia de Córdoba. 7 y 8 de agosto, desde las 10, entonces mil pesos la porción y colaboras con bomberos, ahí quedan en nuestras redes los teléfonos de contacto para encargar tu paella y colaborar con los bomberos voluntarios. Pausa y ya seguimos.